El desastre de la Asamblea Nacional de Juventudes. Gustavo Petro no llegó y se denunciaron 300 intoxicaciones por la comida. ¿Qué pasó? Jóvenes de diferentes partidos se declararon sorprendidos por la inasistencia de Petro a un encuentro en Ibagué, que a la larga terminó con múltiples problemas. Una pesadilla vivieron centenares de jóvenes que con ilusión participaron en la Asamblea Nacional de Juventudes en Ibagué el 22, 23 y 24 de noviembre en el Coliseo Mayor. Las molestias se concentraron por un desastre que advirtieron frente a la logística del evento. Líderes juveniles denunciaron que, por el mal estado de los alimentos entregados en el Coliseo, cerca de 300 jóvenes resultaron intoxicados, presentando síntomas como vómito, fiebre y diarrea. Algunos fueron hospitalizados. Semana habló con los jóvenes que participaron de la Asamblea y que resultaron con problemas de salud tras ingerir los alimentos. Steven Pérez, quien hace parte de la Plataforma de Juventud, reveló detalles de lo ocurrido en el auditorio y expresó que hubo 15 intoxicados en las delegaciones de esa aldea. Llevamos 5 días en un estado delicado por ese cuadro de salud, dijo el joven. Además, el inconformismo se incrementó porque señalaron que, desde el Ministerio de la Igualdad, que lidera Prance Márquez no se han comunicado con los jóvenes intoxicados. Me mandaron a la casa con medicamentos. Esta es la hora que estoy con suero, súper enfermo. Están las constancias de que tengo gastroenteritis por intoxicación. Nadie se ha comunicado conmigo, expresó Diana Isabel Arenas, consejera de Juventudes. El drama para los líderes juveniles no paró ahí. También se vieron afectados por un caos en el transporte que fue contratado para la Asamblea, ya que por demoras en los pagos del servicio duraron tres horas detenidas, llegando a las regiones de origen en horas de la madrugada del lunes 25 de noviembre. El día domingo que nos devolvíamos sucedió algo particular, ya que los conductores hicieron una especie de paro, porque no les habían cancelado el valor del servicio de los traslados y nos dejaron esperando muchas horas. Hasta que tuvieran una solución por parte del viceministro de Juventud, dijo Steven Pérez. El líder juvenil señaló que las personas que acudieron estaban angustiadas por la urgencia que tenían para que recibieran tensión médica de urgencia. Quedamos insatisfechos en muchas cosas porque no nos cumplieron como jóvenes y sabemos que nos quieren sesvear la voz. Semana contactó a uno de los conductores identificado como Alei de la Maya Larcón, quien confirmó las denuncias sobre la demora que se registró en los pagos. Cuando nosotros arrancamos, consignaron 2.500.000 pesos al propietario del vehículo y nos dijeron que cuando saliéramos de Ucalamanga a Cebagué iban a dar el resto del dinero, pero no fue así. Esa situación los obligó a parar en un punto del trayecto mientras se definía el pago de la deuda. El día domingo estábamos esperando que nos cancelaran el resto del dinero de cada vehículo. Entonces a las 8 de la noche dieron la orden de arrancar para llevar a los jóvenes a sus regiones, pero faltaba que enviaran más dinero del acordado. Nos mamaron gallo. Duramos tres horas parados y los jóvenes estaban disgustados, contó el conductor de uno de los 40 buses contratados. Otro de los jóvenes que participó en el evento fue William Molina, consejero juvenil, a quien el país recuerda por encarar al presidente Gustavo Petro en el encuentro público, exigiendo menos discursos y más acciones para la comunidad, hecho que le acabe varias amenazas de muerte. Molina se declaró decepcionado ya que Petro no asistió al evento, escenario que iba a ser una oportunidad para dialogar con el mandatario sobre las políticas públicas para los jóvenes y responder las inquietudes frente al manejo que le está dando su gobierno para materializar los acuerdos con esa comunidad. El Coliseo Mayor de Baguette hizo presencia a la vicepresidente Francia Márquez. Semana consultó al Ministerio de la Igualdad y allí reconocieron que se presentaron problemas logísticos por parte de un evento de enorme magnitud que se estaba adelantando por primera vez y que atendieron de manera inmediata todos los requerimientos de los jóvenes afectados. Sin embargo, ellos dicen otra cosa. ¡Gracias!